Hola amigos de Zenit Producciones, en esta oportunidad nos encontramos con el director del programa cultural Serpentina, él es Freddy Riera, ¿cómo están? Estamos aquí para que nos cuente un poco sobre la trayectoria de Serpentina y quién es Freddy Riera. Y bueno, ¿qué puedo decir? La gente debe saber quién es Freddy Riera. Yo en realidad, claro, yo, bueno, soy un bachiller de Eustaquio Méndez, tengo un poquito más de 40 años haciendo televisión y por lo menos unos 32 años haciendo radio. Y me gusta la comunicación social, lo he hecho desde muy joven, como te lo has dado cuenta, por los años que tengo ya de trabajo este, es muy apasionante, es muy lindo. Y bueno, muchas experiencias durante todos estos años. Vaya que uno va a vivir experiencias en 40 años, ¿no? Esto es importante. En cuanto a Serpentina, puedo decirte que tiene 22 años de vida y 23 ciclos, porque el primer ciclo no se cuenta como un año, se cuenta como el primer ciclo de inicio. Entonces, ese es un ciclo. Tiene 23 ciclos y tiene 22 años de vida Serpentina. Nosotros comenzamos este programa porque considerábamos que hacía falta algo más, el nexo entre la sociedad y las costumbres y tradiciones tarijeñas. Y no solamente tarijeñas, sino digamos que es una celebración mundial el carnaval. Entonces, y aquí en Tarija coincidentemente nos toca vivir el verano. Entonces, a raíz de eso es que nace con el nombre de Serpentina, porque podía haber sido cualquier otra cosa relacionada con el carnaval, ¿no? Aquí carnaval, el carnaval más chulo, Tarija y su carnaval. No, preferimos hacer Serpentina, pero es un nombre más genérico. Más genérico que podía darnos lugar a hacer otras cosas, no solamente carnavaleras, sino otras cosas de entretenimiento, de diversión. No estábamos en el mundo de la farándula, no estábamos en el mundo de la actuación, en el mundo de la política. Solamente en la cuestión de la cultura, las costumbres, tradiciones, con esa chispa de entretenimiento que debe tener todo programa, ¿no? ¿Y cómo ha surgido esta idea? ¿Realmente ha sido entre amigos o cómo ha empezado Serpentina? En realidad porque, ya te expliqué algo, ¿no? O sea, en realidad porque vimos la necesidad de que vaya algo, el nexo entre la sociedad y los medios de comunicación para hacer conocer nuestros costumbres y tradiciones, porque hasta esos años había algunos pantallazos que alguna gente de esos años, del año 98 me refiero, antes del 98 yo tengo, por ejemplo, registros del año 89, 88, 87, casi toda la década del 80, y bueno, se necesitaba hacer un programa donde conjuncione todo esto. La idea era abarcar lo máximo posible en Latinoamérica, ¿no? Aunque la tecnología en ese entonces era muy difícil poder llegar a todos esos, como hoy en día, pues, en Facebook, en una página web, en fin, tienes muchas cosas, muchos elementos para echar mano. Pero nació el nombre de Serpentina justamente por eso. Te dije que no podíamos tener otro nombre porque era muy específico contar hija y no queríamos eso, queríamos que abarque un poco más el tema de Serpentina. Y otras épocas, también otras fechas, no solamente la de Carnaval. Entonces, nació con un amigo, un colega nuestro, que está en este momento trabajando en Villamontes, su nombre es Ramiro Bedia, con él comenzamos, hicimos dos años, y después él medio que dejó el asunto porque quería otras actividades. Yo no lo dejé, yo continué, pese a que era muy difícil llevar un proyecto de esa naturaleza que tiene tinta de cultural, porque todos sabemos que la cultura no es muy bien recibida desde el punto de vista comercial. Pero es algo que todo el mundo quiere ver, pero nadie quiere pagar. Sí, exactamente. Este es un problema serio, pero encontramos la manera, digamos, de que llegara a la mayoría de la gente, a los niños, a los ancianos, a las personas mayores, mujeres, hombres. Y bueno, creo que cumplimos un poco el objetivo de esto porque la teleaudiencia del programa Serpentina es muy variada, muy variada, desde niños hasta ancianitos ven el programa. Así que hemos estado durante todos estos años muy satisfechos, ya estos 22 años, 23 ciclos. Entonces, bueno, pretendemos a ver si podemos llegar a los 25, ¿no? Claro, ya vamos a estar ahí presentes para cumplir los 25 años, celebrar las bodas de plata de Serpentina. Las bodas de plata Serpentina, y si llegamos hasta ahí, bueno, sería una gran cosa, ¿no? Usted nos hablaba sobre los desafíos que tiene la cultura y el arte para poder surgir, ¿no? Porque usted dice, no vende. ¿Qué se podría hacer para poder promocionarla de una mejor manera y que la gente tome importancia de esto? Claro, la cultura generalmente está vinculada con el turismo, generalmente. Creo que no hay, digamos, actividad cultural que no esté ligada al turismo. Y el turismo es, de todas maneras, un rubro que puede muy bien mantener la cultura. Lo que pasa es que se necesita de planificación, se necesita de gente con ideas, con iniciativa, para poder hacer llevadero, digamos, del tema cultural y promocionarlo, sacarlo a otros lugares. Hay muchas cosas que tenemos nosotros como propias que pueden ser muy bien vendidas como turísticamente, digamos, ¿no? O sea, digamos, la fiesta de San Roque, aunque es una fiesta patronal que no significa que vaya la gente turista a venir a recontra divertirse, ¿no es cierto? Como podría ser el carnaval, que es otra fecha. Tenemos también una Semana Santa muy particular nosotros en Tarija. Y, por supuesto, las fiestas de fin de año que tendrían que contar con otro tipo de elementos que podrían ser muy llamativos para el turista, ¿no? Al margen del excelente clima que tenemos en Tarija. O sea, ese es un hándicap, es un plus que Tarija tiene que no lo sabemos aprovechar. Y yo no sé si realmente le ponen fuerza, le ponen ganas las autoridades, pero espero que en algún momento sí lo hagan y las nuevas generaciones puedan vivir otra realidad en cuanto se refiere a la cultura vinculada con el turismo, que me parece que podría ser la forma que funcione la cultura, ¿no? Otros países, pocha, el turismo es fundamental para llevar adelante la cultura. Muy bien. ¿Y qué nuevas propuestas tiene para el programa? ¿Qué nos va a mostrar ahora en Serpentina? Bueno, Serpentina ya terminó su ciclo número 22, entonces, no sé, unos días terminó. Entonces, esperamos el próximo año tener más tiempo, mejores posibilidades para estructurar el programa, el personal, la gente, porque de todas maneras es un esfuerzo. La gente tiene que contar con mística, con ganas, con fuerza, con empuje. Y además tiene que querer mucho a su tierra para poder hacer una producción. Muchas veces son producciones, son cosas que pueden ser solamente por amor al deporte, como quien dice, ¿no? Por el amor que uno tiene a su tierra, más que hablar desde el punto de vista económico. Pero sí podemos hacer rendir económicamente, fantástico, ¿no? Fantástico. ¿Hay alguna cosa que quisiera acotar o un mensaje para los jóvenes artistas? Para todos aquellos que se están vinculándose a la cultura, se están vinculando a este trabajo tan lindo como es la comunicación social, las redes sociales, que ahora están de recontra moda. Para todos ellos el tema es de que el sueño no se cumple inmediatamente. Cuesta mucho cumplir el sueño. A veces, inclusive cumpliendo el sueño, resulta que no te satisface. Entonces, y tienes que continuar. Para mí la perseverancia es lo fundamental. Hay que ser perseverante en lo que hagas. Y si lo haces con pasión, con cariño, y te gusta lo que estás haciendo, no lo dejes de hacer. Porque en algún momento va a ser tu fuente de trabajo, va a ser tu fuente de ingresos. Así que no te desanimes si no te va bien a la primera, a la segunda, a la tercera, a la quinta, a la décima. En algún momento te va a salir bien si lo haces con cariño, con dedicación, si lo haces con entusiasmo. Y sobre todo, si te gusta hacer este trabajo de comunicación social, con seguridad, qué éxito vas a tener. O sea, no hay que tirar la toalla en ninguna actividad. Y menos en esta, que es tan apasionante. Y así nos habla la voz de la experiencia de Freddy Riera. Muchas gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros. y felicidades por el programa, Serpentina. Y ya vamos a estar con novedades también y otras entrevistas, ¿no? Claro que sí. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos aquí en el estudio. Gracias a Alberto, gracias a Valeria también por darse el costo de venir. Y así es el trabajo. Hay que ir donde uno quiere estar. Gracias, Zenit. Hasta la próxima. Gracias.